con un hisopo, entonces se le acercan a la boca para que pueda probar. Pero él pues no ha querido beber, solo lo ha probado, pero no lo ha tomado, porque quería sufrir mucho más por nosotros. Este gesto pues de Jesús, de verdad que nos conmueve, al igual que todos los signos de su pasión. Ojalá que nosotros no seamos indiferentes ante estos signos de la pasión del Señor, que no sintamos vergüenza como católicos, pues estamos haciendo este recorrido, no por placer, sino para querer agradecer a Jesús cuánto ha sufrido por nosotros. Quisiera invitarles también pues para que al llegar presenciemos la crucifixión, que no nos vayamos a la casa, sino que aguantemos un poquito el hambre para presenciar la crucifixión y a eso de las 3 de la tarde, vamos a tener los santos oficios, en donde pues tendrán 3 partes, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz, y luego la sagrada comunión. Vamos a dejar el tiempo para el coro o la banda. Vamos a dejar el tiempo para el coro. Vamos a dejar el tiempo para el coro. Todos los sentidos de precio.